Y los saluda su compa Daniel Vásquez con mis amigos Dinámico Junior Presentando ese corrido, ¿qué dice? No se metan en mi torte No se metan en mi torte No creo que aguanten el trote Y bueno pa' trabajar así como también lo fue mi papá Con un cuerno color negro Tengo acceso pa'l cerebro Cinco, siete a detonar Me convierto cuando me hacen enojar Tengo un jugo para más A buenas amistades tengo por la baja Y en el morro al buchi traigo una lavada No pa' manguerear es porque uno trabaja Relajado, género, papel Lo que sube también baja Disfruto tranquilo, me cuida mi santa Me voy si ella quiere ahorita me dio chanza Me hice fiel amigo de la desconfianza No por nada me cuido muy bien Y hasta la silla viejones Dinámico Junior Ay no más Y no se metan en mi torte La colección activada Peines, culvinas, aceitadas Son mi gusto sin placer De varios muebles Lo que tengo en mi poder Con la banda y el norteño Doy vacaciones al sueño Si me toca celebrar Ya me han visto mucho No ocupo contar Tengo rollos muy aparentes Yo hombre nunca tuve Fue el amor al arte Cuando ando en la bola Todo se reparte Dejo que los falsos Solo se descarten Y su mente se dan a notar Si los cables se me cruzan Sabrán que de lado Me rosa la truza Yo cero problemas Pero si le buscan sabrán Soy frecuente cliente de las dos Ya no por nada Ya no me va mal Cierro Cierro compa Javier Ay que Cierro compa Javier Cierro compa Javier Cierro compa Javier